Has hablado de varios momentos hasta este punto. Tú decías que igual lo romantizábamos mucho, ¿no? Pero que no ha sido tan sencillo como parece. Has tenido momentos de no saber por dónde tirar, de qué estoy haciendo con mi vida. De hecho, justo el momento donde me fui a volver a España fue un momento clave. Porque yo sabía que podía seguir esa carrera internacional dentro de la empresa. Era un puesto muy bueno. Me costó muchísimo además. Y iba a tener un compañero que me caía muy bien. Muy, muy bien. Le cogí mucho cariño. Y claro, estaba yo ahí en plan, no sé qué hacer. Porque me daba mucho miedo arrepentirme de la decisión que tomaba. O sea, haber dejado pasar un camino que no iba a poder retomar en el futuro. Y aún así, digamos que en el último momento tiré más por el autocuidado y dije ya lo que haya en España, pues lo hago. Y justo coincidió que me concedieron una beca internacional, una ayuda, Astra se llama, que ayuda a desarrolladores independientes a hacer sus desarrollos de Zinky Games, que es un tipo de género un poco más reflexivo, más amable, es decir, más para que la gente desarrolle sus habilidades a través del juego, ¿no? Y entonces me ofrecieron la posibilidad de entrar en su programa, digamos, de becas y tal, que me financiaba pues un año. Y dije, pues, es la mía, ¿no? Sí, y pues fui a España y empecé con los directos de Twitch a hacer juegos que implicaran que la gente del chat tuviera que colaborar para solucionar enigmas, tipo escape room. Estuve trabajando en una escape room durante un año y me gustó eso de poder crear dinámicas de juego que no es que permitieran la colaboración, sino que requería colaboración. Y me dediqué, pues, un añito y pico a estar desarrollando aplicaciones de ese estilo. Zinky Games es un concepto que no conocía que se llamara así, vamos a ver. Está muy bien, a mí me gusta mucho, de hecho, el propio Astra organiza cada dos por tres jams de Zinky Games y es muy interesante el tipo de juego que sale de ahí, muy de, por ejemplo, detectivescos o de puzzles así con mecánicas muy simples que se retuercen de maneras muy interesantes. Desde luego es digno de tener en cuenta, sobre todo si tenéis criaturas, hijos, hijas por casa. Es un momento muy bueno para introducirle a ese tipo de juegos que desarrollan lógica, desarrollan algún tipo de habilidades de planificación que son especialmente interesantes. Pues sí, porque ese es un tema, porque a los niños, mira que nosotros intentamos contrarle mucho las pantallas y tal, pero les encanta una pantalla como... Y entonces el encontrar cosas que puedan hacer que además les ayuden a desarrollar su intelecto, simplemente pues que no estén solo perdiendo el tiempo, sino que les sirva de algo productivo, pues la verdad que es interesante. Bueno, porque el tipo de juegos que se centran... Porque yo tengo una cruzada con los juegos 100% educativos. O sea, la mayoría de ellos, yo lo siento, son muy bobos. O sea, parece que es un montón de gente que no... La mayoría, ¿eh? O sea, habrá algunos que estén geniales. Pero muchas veces es un montón de gente que no sabe bien de juegos, que lo único que se cree es que va a poder hacer ejercicios con lucecitas y que los niños se los van a tragar y les va a encantar. Eso es una porquería. No hace falta que un juego esté específicamente hecho para enseñarles al niño matemáticas, para enseñar matemáticas. Tú puedes hacer un tipo de juego entretenido ya de base que requiera cierto ejercicio matemático. Por tanto, la persona va a aprender ese tipo de habilidades sin que tengas que estar tú ahí poniéndole un 4 de color amarillo brillante, un 2 de color amarillo brillante. Y entonces tú tengas que dibujar el 6. Eso no lo quiere hacer nadie. Eso no es entretenido. ¿Sabes? Entonces, sí. Sí. O a veces que se van para el otro lado, que intentan hacerlos tan entretenidos que al final lo hacen automático y se quedan tan embobados como si estuvieran viendo la tele. Y tampoco aporta demasiado. Los juegos que requieren un poquito de reflexión, un poquito de entender la situación, es un repartido de habilidades muy, 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 muy interesante para la gente más joven, las personitas chiquitas. Pues ya te preguntaré luego por recomendaciones que podamos probar con ellos. Entonces, perfecto. Vale, entonces has vuelto a España. Sí. Y empiezas con Twitch directamente, ¿no? Twitch ya lo tenía porque yo participaba en un podcast. Ahí es como conocí la plataforma. En un podcast se llamaba Desayuno Continental. Se llamaba Desayuno Continental. Y, claro, yo le cogí gusto a eso de poder estar interaccionando en mitad de una pandemia con la gente que estaba en el chat. Entonces me animé a hacer mis propios directos desarrollando. Porque yo, más que creadora de contenido, por así decirlo, soy desarrolladora. Yo lo que hago en directo es hacer mis proyectos. El principio a fin yo abro mi motor y me pongo a hacer el desarrollo y termino en el directo por así hacerlo con un cómic. Es decir, es lo que hago. Mi trabajo día a día, el que haría si la cámara estuviera apagada, es el mismo que hago con la cámara encendida. Entonces, yo ya hacía mi desarrollo en Twitch. Y cuando me mudé a Reino Unido, seguía haciendo mi desarrollo en Twitch. Lo hacía solo un par de veces por semana porque lo tenía que complementar con mi trabajo en Unity. Pero el momento ese de mudarme fue en el que, digamos, ya me dediqué una jornada completa por la mañana. La completa estaba. Hacía cinco horas. Pero cinco horas en stream es mucho más que ocho horas trabajando en una oficina. Te lo digo de verdad. Además que tienes que estar concentrada todo el rato. Ahí no te puedes poner a divagar ni ponerte a navegar por... Bueno, divagas socializadas. Es como si fueras a una oficina, pero durante tu trabajo tienes a, no sé cuánta gente tengo más o menos, o sea, 120 personas mirándote por encima del hombro y diciéndote, porque has usado booleanos en lugar de bits, ¿eh? Ahí hay memoria que estás desaprovechando como si estuvieras haciendo kernel o algo. Y luego, aparte, cada vez que quieres desahogarte un poquito, dejar de programar, lo que tienes que hacer es hablar con todas esas piezas y cuesta personas mientras tomas un café. Entonces, es un ejercicio de constancia bastante importante. Pero yo lo disfruto cada día. O sea, me levanto de verdad por la mañana con ganas de abrir el directo y ver qué tal está, qué me cuenta la gente y seguir hablando con toda la gente bonita que está cada día. Supongo que tendrás muchas anécdotas de eso, ¿no? ¿Hay alguna así que...? Tengo de todo. De hecho, la de Beat y Bol es real. Es real. O sea, es que yo... Hay una cantidad de personajes de vez en cuando en este tipo de plataformas bastante importante. He tenido desde algunas muy problemáticas, como gente que pedía que enseñaran los pies y cosas en sí. Te lo juro. O sea, una cosa muy desagradable, que vienen directamente en blanco, como puede ser mi novia. O sea, no solamente eres así de guapa, sino que encima sabes programar, cásate conmigo. Mira, están... O sea, los baneo directamente porque yo no quiero esa clase de tonterías. Pero a veces hay algunos que vienen, el de los pizza y los balls. Una persona que entró y yo pregunté al aire y dije, por cierto, yo tengo esta costumbre que viene de cuando yo trabajaba en Java. Yo no sé si C Sharp es lo mismo, porque yo muchas veces, por ejemplo, muchas de las... O sea, pongo los enumerados como en Java, cuando C Sharp te los pide de otra manera. Ese tipo de cosas se me han quedado por culpa de cambiar de un lenguaje a otro. Y yo pregunté sobre poner un solo punto de retorno en un método. Es decir, declarar el boleano, por ejemplo, y devolverlo, pues al final cambiándole el valor. A ese boleano por el camino le dije, al chat, en general, como entidad. Si vosotros sabéis si en C Sharp esto no se suele hacer, decídmelo. Porque yo quiero aprender buenas prácticas. Y esta persona dijo, lo que deberías hacer es usar bits en lugar de boleanos porque hay memoria que se está desaprovechando. Y que me quedé como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y le estuve explicando que estamos haciendo videojuegos que no hay que entrar a tan bajo nivel. Que no hace falta que un tic en mitad del motor literalmente me mejora muchísimo más que cambiar todos los bits, todos los bolearos por bits dentro del proyecto. Pues si no lo dijo seis veces seguidas, hasta que ya en el último momento dijo, es que yo cada vez que veo un bol, ¿cuándo podrías estar usando un bit? Digo, mire, este es un bol. Te aguanto suficiente. Yo no sé nada, pero dije, yo no quiero este tipo de cosas. Y sí que he tenido también momentos donde literalmente he estado a punto de echarme a llorar y cerrar por la presión. Porque sabes lo frustrante que es cuando tienes algo que no te sale o que has encontrado una limitación técnica de a partir de aquí no vas a poder hacer lo que querías. Es decir, vas a tener que hacerlo de otra manera porque no contabas con eso en concreto. Vale, llegué a ese momento. Sabía exactamente por qué había pasado. Sabía exactamente qué opciones tenían para saltear. Y simplemente estaba pensando en voz alta cómo, digamos, adaptarme esa limitación técnica. Si no tuve 10 o 15 personas en ese momento, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te ayudo? Dime qué te pasa, que yo te lo soluciono. Bueno, claro, viene uno. Te toca un poquito, ¿no? Y estás delante de mucha gente. Viene otro, viene otro. Y ya cuando vino la última persona dijo, no, no, eso pasa por tal. Hazme caso. Haz esto, esto y esto y ya ves cómo no pasa. Y es como, pero no te estoy diciendo. Que ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Eso no es. Yo sé exactamente. Lo he explicado dos veces, tres veces, cinco veces. Y llegó un momento donde yo ya me bloqueé totalmente. Y estuve a esto de cerrar. Lo que pasa es que en ese momento, pues, respiras hondo, terminas tranquilamente lo que te queda, apagas la cámara y te echas de vida. Pero bueno. En general, supongo que compensa, ¿no? Sí. Esos son días concretos, pero sí. Se compensa totalmente por la que es la contraposición a esas personas, ¿no? Por ejemplo, yo se me ha llegado a saltar una lágrima de emoción jugando una amiga, una chica que está normalmente en mi canal y tal. Empezó a desarrollar videojuegos porque empezó a ver el directo. Se presentó en un momento un poquito complicado de su vida a una jam y consiguió un premio. Y le fui yo, estaba en la gala presencial, y fui yo a recoger el premio. Y te juro que me hizo más ilusión que el premio que me dieron a mí después. O un montón de mensajes que he recibido en plan de mi primer juego empecé porque te estaba viendo en los directos y me apreció mucho hacerlo, tal, me había mucha ilusión. Te ponen en los agradecimientos de los juegos. Qué bueno. Y madre mía, yo he llegado, o sea, te lo juro, he llegado a llorar de emoción cuando me pasan estas cosas.